hola buenos días hoy andamos aquí en la piedad y venimos a comer almorzar birria como raro que dice ella siempre como raro en verdad llega un tiempo en que todos los sábados todos los sábados veníamos a almorzar birria o los domingos no recuerdo qué día pero siempre teníamos que venir hasta un sábado o un domingo a almorzar birria y es aquí miren miren es aquí en santana santana pacueco ahí justo ahí donde está la sombrilla un localito amarillo no lo de michelera stone y para los que sepan aquí miren es birria de res y está muy 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 rica en la calle irapuato en santana está muy 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 rica y barata también no es así como que hay como en birria 600 pesos un quinientón nada de suerte comimos los dos bien con consomé refresquito y aparte pedimos para llevar y fueron 200 no es caro a comparación de otros lugares que dos jóvenes de tacos y ya son 180 y vamos a comer tres personas y está muy rico y te atienden muy bien y ahorita vamos a ir a vamos a ir a echar gasolina es que esta semana porque se fue a méxico y yo me quedé en la casa aquí en la piedra entonces me dejó el carro y yo lo traje para allá y me acabé la gasolina vamos a echar gasolina vamos a ir con mi mamá vamos a ir con el mecánico que a tal era una feria vamos a ir al sams y vamos a ir si dios quiere y encontramos babysitter vamos a ir a las patitas a mí me gustan muchísimo muchísimo las tazas y jorge ya me puso un alto ya no me dejó comprar tazas y el otro señor le hizo hasta un cuadro así en la pared a mí me gustaría ese cuadro en la pared pero como no tengo ahorita pues realmente no quiero que se llene de tazas a lo loco este también está bonito mira para la crema y estos platos mira están bonitos pero igual pues por ejemplo una de estas y cuando te cuesta la vajilla entera si te sale más barato la vajilla si está bonita también nos lo habían mandado jajaja es que pues allá como aún no tenemos refri no podemos llevar así como cosas que se nos echen a perder ahora vamos a ver un teclado el teclado este el fifi quiere llegar con su propio teclado a su trabajo tengo lab y la lab no me lo sé escribir en la lab ay como no como que las letras son diferentes ay no es cierto ahí estaba chiquito y yo tuve un monote eso sí para igual que están en la vida tranquila vamos a ver las vidas alcohólicas venimos a ver las vidas alcohólicas venimos a ver las vidas alcohólicas venimos a ver por ciertas horas por ciertas horas pero bonita en escaladas se ve que es bastante interesante jamaica y pingüino pingüino pepino limo los carajinos son los que se toman aquí los de la comida lima pero eres como alcohólica ay no cuando vamos por un frappuccino de Dolphi para su boca? ajá pues ya ay mira ahí esta jabalí hola mamá ajá no lo estaba haciendo hace rato a ver queríamos probar una cerveza nueva que no habíamos probado y andamos aquí en busca y Jorge dice que tomó allá en México una que estaba rica mira jabalí boxer o algo así jabalí ultra y jabalí buck si quieres podemos probar una llena si quieres podemos probar una llena una llena si? o cual te gustaría? no si esta bien el día no se ve nada de estas llenas yo tampoco pero vamos a probarlas Jorge es el más experimento en esas cosas del alcohol que yo pues no estoy experimentado pero tampoco soy alcohólico edad pero me tomo nada vamos ahorita nos vamos a tomar antes de ir a buscar la el pozole porque vamos a ir por pozole vamos a ir por pozole si es cierto encargamos pozole pero luego le propuse a Jorge ir por una patita y dijo que también a la gorra a la gorra asi que vamos a ir ahorita y me dice que si agarrabamos una cerveza de esas y la tomamos por el camino y le dije que si estamos aquí en las patitas no les voy a poner por la música pero aqui les pongo voy a tratar de ponerles otra foto pero esta hermosa era viajura y te viti dejes 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 a vez gigantes universitaria l j que Gracias por ver el video. 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 Gracias.